En esta región hemos alcanzado un dato histórico. Para mí comprenderán que en seis años de presidencia se ha reducido un 31% el paro. Nueve puntos más que en España. Hoy Castilla-La Mancha, junto con Castilla y León y Extremadura, encabezamos el ranking de mejora del empleo en España. Hoy en esta región hemos batido un récord histórico. En esta región, el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de Castilla-La Mancha, es el presidente con el que Castilla-La Mancha recupera siete de cada diez empresas que se destruyeron en los gobiernos del Partido Popular. Los datos que hemos conocido esta mañana en materia de desempleo son tremendamente positivos para Castilla-La Mancha. Es nuestro mejor noviembre de la historia. Es la mayor bajada interanual de la historia. Estamos en niveles de paro registrados en diciembre del 2008. Hemos avanzado un montón.